Gamarra, Gamarra, se viene Toranzo, Toranzo le pega a Toranzo, gol, 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 de Huracán, si le pega a Toranzo y como le pega, a los 15 minutos de este primer tiempo, Toranzo, tal vez en la primera llegada de Huracán en lo que va de este clásico, dice que Huracán le está ganando.